Amigos una vez más estamos aquí en Estilocracia sean todos ustedes bienvenidos y hoy vamos a hablarles de los mejores modelos de las botas Chelsea, yo soy Aldebaran y les doy la bienvenida a este su canal recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino queridos estilócratas uno de los modelos más utilizados de botas sin duda son las botas Chelsea un tipo de bota que a lo largo del tiempo han logrado brindar un estilo único a quien lo porte por eso en la redacción de Estilocracia decidimos hoy investigar y platicarles acerca de los mejores modelos de estas botas vamos a platicarles de algunas botas que estamos seguros que ustedes no identificarían como Chelsea pero de acuerdo a nuestras investigaciones son tipos de botas Chelsea entonces pongan atención a ver qué opinan de estos cinco modelos que les vamos a presentar no creemos que todos les van a gustar pero la idea es que conozcan varios modelos de la tendencia de lo que están proponiendo las marcas para este tipo de botas que son clásicas las botas Chelsea pero ahora sí vamos a comenzar número 1 vagabond shoemakers unas botas con un estilo simple y elegante que te parecen estas botas al tener un estilo tan limpio son ideales para ser utilizadas con algún traje o en algún evento formal puesto que es en su simpleza pueden complementarse perfectamente con trajes de colores oscuros o con atuendos que demanden una etiqueta específica este modelo en particular que te estamos mostrando será el complemento adecuado cuando quieras ser formal y cuando pretendas ser elegante número 2 virgenstock estas botas son ideales para ti su estilo sobrio con colores otoñales y una suela más gruesa y ancha son la perfecta combinación para una situación casual puedes complementarlos con un buen pantalón de mezclilla y una camisa que le haga juego algo simple pero esto te ayudará a mantener tu estilo en las situaciones cotidianas número 3 burberry unas botas que mantienen la sobriedad de un calzado liso y elegante pero con la particularidad de incorporar en su elástico lateral un diseño a cuadros muy apropiado y llamativo a la vez tiene muchísimo estilo pero te ayuda a mantener el equilibrio entre la elegancia y la frescura si conoces la marca sabrás que estas botas tendrán un pequeño inconveniente y es el precio vamos a revisar aquí la selección que hizo la editorial y vamos a poner los precios de las botas que eligieron a ver cuál te parece más adecuada de acuerdo a tu bolsillo o a ver cuál te parece demasiado exagerada aunque te encante el diseño vamos a ver el número 4 doctor martens las doctor martens cuentan con varios modelos en estilo chelsea estas botas tienen una suela más gruesa y ancha de lo normal pero lo compensan porque tienen un frente liso y ajustado que se ajustan al pie sin incomodarlo parecen unas botas de trabajo y de campo pero no te confundas porque son muy cómodas además tienen un corte ideal a la altura del tobillo y en conjunto al anterior y esto la estiliza dándole un toque distinto y muy único número 5 sara no podíamos terminar de hablar del panorama de las botas chelsea sin mencionar a las botas que lograron imponer un sello personal en este estilo de botas hablamos de las botas sara unas botas que si bien podrían no ser del agrado de todos logran darle un refresh interesante a los estilos más contemporáneos su corte de tobillo ligeramente más alto de lo normal su suela con más altura de la común logran darle un estilo similar a las botas de suela vulcanizada y ese detalle de una concha frontal rompe con la limpieza que las botas estilo chelsea suele mantener le dan un toque único e ideal para todos aquellos que buscan jugar un poco con su estilo pero sin perder la elegancia ni la comodidad amigo estilócrata cuéntanos cuáles son las botas de estilo chelsea que más te gustaron desde que te presentamos también déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no dejes de suscribirte al canal tampoco olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo muchas gracias y nos vemos a la próxima